Hola que tal, en esta ocasión vamos a ver cómo instalar, cómo hacer la conexión correctamente de una regadera eléctrica, como la que tenemos aquí, que nos consume 4600 watts y trabaja con un voltaje con 127 volts. Lo primero que debemos de hacer es tratar de respetar las indicaciones que nos da el fabricante, donde aquí nos marca, nos dice que debemos de utilizar cable calibre número 8 de 6 milímetros y un termomagnético de 40 amperes. Siempre este tipo de aparatos eléctricos, esta regadera eléctrica, esta ducha debemos de instalarla con un circuito independiente desde nuestro centro de carga. Si contamos con un servicio con 220 volts, mucho mejor, puesto que no afectaría mucho a la instalación. Y si la conectamos en un servicio con 127 volts, estaría más saturada la instalación, puesto que el consumo es de 4600 watts aproximadamente. Aquí tenemos ya la instalación de cómo podríamos hacerlo con una tierra independiente. Esta caja se puede colocar a 20, 30 centímetros arriba de la salida de donde se va a conectar nuestra ducha, nuestra regadera, como caja registro. Arriba, para hacer la conexión. Pero lo ideal, lo recomendable, es que estos cables que vienen desde nuestro centro de carga, sean de una sola pieza, hasta hacer la unión con nuestra ducha. Y que en esta caja no quede ninguna unión. Esto sería lo ideal, conectándolo de esta manera, y con nuestra tierra independiente, de la que se encuentra en nuestro centro de carga. Aquí, como pueden observar, ya tenemos nuestro circuito independiente, para esta regadera eléctrica de 40 amperes, con cable número 8. Y aquí tenemos un circuito para el ejemplo de iluminación, y uno para los contactos, de 20 amperes. El de contactos, conecte la tierra física, hacia el contacto, que pueden ser varios, pero solamente coloqué uno en este ejemplo, y también coloqué un solo foco, una lámpara, pero, pueden haber más. Este es el circuito de iluminación, y este es los contactos. Y esto estoy haciendo, para explicarles, que hay personas, que conectan desde la caja octagonal a que se encuentra en el techo, de ahí derivan, hacia la regadera eléctrica, aquí la conectan, lo cual, no debe de ser, por el gran peligro que presenta, y por el gran consumo, donde se puede presentar un gran sobrecalentamiento, y dañar todo el cableado, y la instalación misma. Es por eso, que no se debe de conectar, desde aquí, no se debe de derivar desde aquí, ni tampoco, de donde se encuentran los apagadores, o interruptores, como es el nombre correcto que se le debe de dar, porque puede suceder esto. Al conectar el circuito de la regadera, he visto que conectan clavijas, y simplemente, conectan la regadera en estos contactos, que no están aterrizados, y aún así, aunque estuvieran aterrizados, de cualquier modo, no deben de conectarse de esta manera, donde aquí ya, saldrían los cables hacia nuestra regadera, porque puede suceder esto, y dañar lo mismo que en la parte de arriba, y lo mismo, sucede, al conectarlo en cualquier contacto. Observen, como quedan dañados, el gran peligro que hay, al hacer este tipo de conexión, de una regadera eléctrica, como hace pedazos los contactos, los cuales no están diseñados, para ese consumo, es por eso, que debe de contar con un circuito independiente, puesto que es un aparato, es el aparato que más consume en una vivienda, o probablemente sea uno de los que más consume, si no es el que más. Esto es lo que no debemos de hacer, conectarlo, ya sea en un contacto, o en la caja de los interruptores, o en la caja octagonal, donde se encuentran las lámparas, los focos, eso no debemos de hacer. Una vez más, debe de tener su circuito independiente, desde un centro de carga, de ser posible, con su termomagnético, en este caso de 40 amperes. Aquí, se puede conectar e instalar uno de 30 amperes, y si no es de uso frecuente, nos puede protegernos, puede ayudar, pero no debemos de instalar uno de 50, porque este termomagnético de 50, este si, no nos va a ayudar mucho. Es por eso, que este es el que nos indica el fabricante, y lo hemos instalado de esta manera. Aquí les quiero mostrar otra ducha, de la misma marca, pero esta tiene un consumo un poco menor, de 3850 watts, y se alimenta con el mismo voltaje de 127, y también el fabricante nos pide que utilicemos calibre número 8. Este consumo de esta regadera, nos da, aproximadamente, haciendo la división, de 30.3 amperes, lo cual, podemos utilizar un termomagnético de 30 amperes, y podemos también utilizar calibre número 10, siempre y cuando no esté, muy retirado, muy lejos la conexión, desde el centro de carga, para que no haya una, posible caída de tensión, una caída de voltaje. Con esta ducha, si podemos utilizar calibre 10, y termomagnético de 30 amperes, pero si dejamos el cable número 8, es mucho mejor. Son dos duchas, de diferente consumo, de la misma marca, y una observación, que siempre he visto mal, por parte de los fabricantes, que dejan, o más bien, ya viene de fábrica muy corto, el cableado, aproximadamente, 5 o 6 centímetros, para hacer la unión, esto lo veo mal, puesto que, está muy cerca, de donde está la conexión, del agua, y debería, de ser, un poco mayor, la longitud de estos cables, desde mi, muy personal punto de vista. Para hacer la unión, lo más retirada posible, de donde se encuentra, nuestro líquido vital. Estas son, dos duchas, de la misma marca, de diferente potencia, y haciéndoles, hincapié, repitiendo, una vez más, que este aparato, se debe de conectar, a conciencia, por el gran peligro, que existe, para todos nosotros, para el ser humano, puesto, que queda instalado, en un lugar, donde, hay mucha humedad, donde estamos, con un gran riesgo, de sufrir, una, posible descarga eléctrica, estas regaderas, estas duchas, nuestra tierra, jamás, debemos, de conectarla, al neutro, como también, me ha tocado ver, y hay personas, que hacen, esta instalación, esto, no debemos, de hacer, conectar, aterrizar, nuestra regadera, al neutro, porque, recuerden, que, cuando, está, funcionando, un aparato, eléctrico, por el neutro, también, circula, corriente, es, por eso, que, no debemos, de hacer, esto, y debemos, de extremar, el mayor, cuidado, posible, espero, y este, nuevo, video, también, les sea, de utilidad, los saluda, Antonio González.